Niños y jóvenes cubanos están de fiesta. El día feliz llega cada año para agasajar a las nuevas generaciones. Y es que con la victoria del 1 de enero de 1959, los niños y jóvenes cobraron protagonismo y relevancia. Fue entonces, en abril de 1961, que la Asociación de Jóvenes Rebeldes, creada por el comandante Ernesto Che Guevara, presentó a la Dirección de la Revolución a dos niños vestidos con un uniforme escolar nuevo y sus atributos. Gratamente impresionado, nuestro comandante en jefe, en una conferencia de prensa, dio a conocer la creación de la Unión de Pioneros Rebeldes el 4 de abril, la que luego se convertiría en la Organización de Pioneros José Martín. En 1962, la AJR realizó su primer congreso. Fidel planteó la necesidad de que los jóvenes tuvieran una organización capaz de agruparlos en tareas que contribuyeran a la construcción del socialismo. Allí se acordó crear la Unión de Jóvenes Comunistas. Desde entonces, ambas organizaciones han formado parte indisoluble de nuestra sociedad, de nuestro día a día, y han crecido junto con varias generaciones de cubanos en pos de un país mejor. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.